Muy buenas a todos, Pistachitos Salados Guardianes. Estamos en un nuevo vídeo de Blackwares. Lo dejamos aquí en el Coliseo. ¿Estás vivo? ¿Estás... No, no ha terminado la frase. Queremos luchar. Queremos luchar. Cuarto combate... Creo que es el cuarto. Cuarto o quinto. Cuarto. Cuarto combate del Coliseo. Y a ver qué toca ahora. ¡Venimos! Buenas personas de Mengbila. Hoy, los conquistadores de las 9 hordas deben lucharar su camino a través de una locura hostilidad. ¡Qué maldita! Caracoles gigantes. ¡Caspita, caracoles! No los recuerdo chungos, ¿qué digamos? No, la verdad es que no los recuerdo chungos. Pero eso sí tiene mucha vida. Tienen 47. Hay 5 babosas de estas gigantes. Igual, depende del daño que me hagan, puede ser un problema o no. No, 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 no... Porque el enano que empieza por aquí... ¡Muertillazo! ¡Mortilloso! ¡Golpe potente! Esta está un poco la mía Vale, me he quedado sin flecha, no me jodas Me he quedado sin flecha, sí No me jodas Al menos me he llevado uno por delante Quedan cuatro Vale, la babosa esta se ha puesto en modo defensivo Lo cual no sé si es bueno o malo Me supongo que malo me haré daño al pegarle una hostia o algo O igual no 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 Lo vale Vale. Eso es lo que hace el... lo que hace el veneno. Hostia. Vale, tampoco hace una burrada de daño que dejamos. Otro fuera. Otro fuera. No, pero no. A este lo sacamos de aquí, por si acaso. Te pongo en modo, te voy a hinchar a púas. Bueno, ya solo queda otra babosa. El veneno... y además no ha durado mucho, así que meh, meh. Meh, meh. El siguiente turno le pego una llamada de fuego guapa. Bueno, este combate ha sido fácil, sí. Pa' que negarlo. Bastante fácil. Vale, me lo pones muy fácil. Y si vienes por aquí, me lo pones fácil pa' que te falta la cara. O igual no es tan fácil porque tiene que dar rodeo a Maximus. No, esto no. Que simule el veneno. Pues ya está, el combate ha ganado. ¡Has ganado! ¡Bien! 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 Muy mal. Joder, cargando... Es pa' tanto lo que tienes que cargar a mi hijo. Una espada... flechas. ¿Qué tienes que dar? Pues... Las espadas métetelas en... 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 En lo metible. Métetelas en lo metible. Bueno. Esto te lo... Te lo vendo. Esto que de mago. También te lo vendo. No hay flechas. No hay flechas. Flecha de caza. Rompemallas. No tiene más flechas normales. No me jodas. Pues no, no tiene más flechas normales. Tú gato los... Los wikis. Tú gato los wikis que no tiene más flechas normales. Joder, 14... Joder. Guadaña tempestuosa. ... D. Sdés... Zalán! La verdad,TH! Va con 80 flechas. Sí... 80 turnos yo creo que puedo aguantar. Yo diría que sí que puedo aguantar 80 turnos. ¡Bienvenido a la casa! ¡Los bugs te van a amar! ¡Lonor Geostrol! Y para las catacumbas. Nos hacemos las catacumbas enteras y volvemos al coliseo. A no ser que cuando hagamos las catacumbas termine el capítulo 3 y acabemos en otro sitio, vete tú a saber. Que es posible, es posible. Vale, ahí veo un cristal de estos odiosos. Por suerte, por suerte para mí el mapa no es muy grande. Y podré llegar a cristales en unos turnicos. Aquí Aurelia es inútil. Completamente inútil. Que hace pupa, sí, pero... Igual hasta reviven los esqueletos con el cristal. Joder, 10. Con el hechizo básico, 10. Primero lo digo, primero ocurre. Entonces, si rompo el cristal, me cargo a los esqueletos, no lo sé. Yo teorizo. Es un poco más de la guerra... Pero los escapa de las catacumbas quedaban. No se los 70% te quedaban en una guerra. A ver, no... Pero si me entiendes, de no. En este momento, al otro lugar se encuentran los musculosos. Ya no me gustaría. No es menos menos. Pistar, pero no es una guerra... ¿Se lo ha dicho? Lo ha dicho en el Señor. Lees. No, no. Yo tengo que... No se Vale, Cristal a tomar por culo Y empieza el contraataque Hostia puta 52 de daño, pavo 52 de daño ¿Dónde vas, chalao? Ah, realmente mi prota ha quedado como un mierda O sea, de pasar de 52 de daño a 8 Es como, venga, hasta luego Me están haciendo quedar... Qué asquerosos Qué asquerosos Y tanto Qué asco, pavo Qué asco, joder No, curativo, curativo Un poco curativo para ti No voy a gastar energía, ya está Y además que la vayan recuperando Takate Eh... No, 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 no llega Pero Takate, sí Vale, qué burro es Takate ya, hostia Es muy burro 60 puntos, porra Y flecha de guerra No, de guerrero, no de guerra Vale, una cueva hecha Vamos a la siguiente Tu grupo debe llegar a los extremos del mapa de batalla El otro extremo es este de aquí No, pero... ¡Mierda, siguen viniendo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Mierda, siguen viniendo! Se te desplaza en..., que grande, ¿no? Si, por lo menor, ¡no te tumben! Mientras no te tumbes de resto, da lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los cofres abiertos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que hay que meter a todos bajo estos... Pero no me desplacéis, cabrones. ¡Cabrones! ¿Has ganado? Pues no es una mierda, ¿eh? Sí. ¿La pociones es lo único que había en los cofres? ¡Catimo! ¡Catimo! Ah, bueno. Pociones y 56 ducadazos. Usamos unas provisiones. ¡Pociones y 56 ducadazos! ¡Joder! ¡Pociones y 56 ducadazos! ¿Será aquí Lissander? La poca ha crecido demasiado grande. Se va a ser demasiado para nosotros, Lissander. Tenemos que salir de... ¡No! Necesito más veneno. ¡Lissander! ¡Lissander! ¿Cómo de... ¿Cómo de... ¿Cómo? ¡Muente a tomar por culo! ¿Por qué construyen puentes de madera? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Hostia! ¡Ese es el bicho! Pues si se carga todos los puentes, estoy un poco jodido. ¡Yo aviso! Tiene toda la pinta de que va a cargarse todos los puentes. Tiene toda la pinta de que va a cargarse todos los puentes, pero no me falle eso, tío. Tiene toda la pinta de que va a cargarse todos los puentes, pero no me falle eso, tío. ¡Ese solo? ¡Joder! ¡No me falle! ¡No me falle! ¡No me falle! Ya me dirás que va a que le meto. No, a tirar, a tirar tentacos. Por Angrosh. Vale, ya ha vuelto a aparecer. Puente a tomar por duro. El enano se lo va a pasar bomba en este nivel. Pero bomba que se lo van a pasar todos mis personajes aquí. Cuatro de daño. Dieciocho. Pero... Que mierda de daño le estoy haciendo. Has ganado. What? What? Oh, what? Blasca! No! Socorro! Socorro! Me ha cogido el bicho. O sea que estaba criando al bicho de este Lissander para pillar veneno. Y para que estaba pillando veneno, ni puta idea. No, yo no... Oh, no! Oh, no! Pero yo no sé dónde estoy. Yo también, Lysander. Así sea. Te peco, te peco, te peco, te peco, te peco. ¡Puedo darte una buena lucha, chico! ¡Escúchame! ¡Los ojo! ¡Bienso que deberíamos morir! ¡Escúchame! ¡Tú o yo! ¡Más, siguen siendo! ¡Toma eso, crimi... ¿Qué? No puedo hacer nada con el cuerpo de... ¡Qué mala sonora de hacer! ¡No he querido morir! ¡Compártelo a la escala de souls! Los pentágulos dicen... Nos vamos... Volvemos... Están cargándose los... ¡Ajá! ¡Para de monger! 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 ¡Está zumbado! ¡Para de monger! 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 ¡Ajá! No me jodas que Aurelia también me va a dejar. Cada vez que tengo una arquera buena, no me daña. El Ataquima era la medicina, la medicina contra el maldito que Urias se despertó. El maldito que nos devorará a todos. Urias? Quiere quitar todo lo que creemos, y luego reconstruir en las ruas. ¿Cómo? ¿Cómo va a...? Me diría todo lo que sé, pero no tenemos mucho tiempo. Preguntar Aurelia, y luego pide ella en la caja más, más oscura. No, no te voy a dejar hablar, no! Hay cosas que todavía necesito saber. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ver? ¡Sos de Cladransfer! No te voy a dejar hablar. No te voy a dejar hablar. ¡Venga! ¡Bien, sal de aquí! Dienes tu nombre. ¡Tienes tu nombre! ¡Tienes tu nombre, encontrar a Urias! ¿Un nombre? ¿¿Un nombre? La palabra de banicación! ¡Tienes tu only que puede parar a Urias! ¿La palabra de banicación? Osea que Lysander al final era buena gente. ¡Lysander! ¡Lysander! Hostia, hostia. ¡Lysander! Igual... ¡Igual está vivo todavía! No, no. No. Finca rural del Conde de Uria. Es un día antes de la muerte de Elanor. 600 de experiencias en el futuro. ¿Hay algo de vino? No, tú lo bebiste todo. Debes que me odiarte. Estos estúpidos no van a parar de broma. Debes que deberías tratarlos mejor, Luciano. ¡Luciano! ¿Has visto mi padre? Él quiere hablar con ti. Eso es. No te preocupes. Él te gusta. No te preocupes. 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 Una madre humana y una lindada, ambos tienen sus hijos con bandidos. Ambos intentan recuperar sus hijos de su propia manera. La madre humana es dirigida por la risa y desesperia. La Acha está calcada y calculada. ¿Quién crees que sucederá en rescuando sus hijos? La Acha? Porque ella no será blindada por emoción. Bien. Creo que es hora de confiar más en nuestra confianza. Ajá. Déjame mirar sobre la rima de esta miserable bola en la que los dios nos desplazan. ¿Qué es, Luciano? Algo surgió. ¿Puedes hablar? En privado. Hablaremos hablar otra vez, chico. ¿Y qué habías hablado? Nada. No puedo saber, ¿verdad? No es nada. El contador está solo teniendo un mal día. Ajá. ¿No recuerdas nada? No confío en mi memoria. Era como un maldito. Urias llamó una maldita en ti. Una maldita? ¿Por qué? ¿Qué por? Te encontraste algo que no debes saber. El nombre. Sí. La maldita te hizo olvidar. ¿Y esta maldita? Una miracle del dios XIII. Una raptura de olvidar. ¿Por qué este nombre es tan importante? La clave a Urias es el poder. La llamada no llamada. La llamada llamada. La llamada llamada y lo manda. Pero también puede abandonarlo de nuevo. Es la única cosa que Urias todavía tiene que fear. La única cosa que puede afrontar sus planes. Es por eso que te hizo olvidar. No hay manera de recuperar mi memoria. No hay manera de recuperar mi memoria. Urias usó una piedra hermana para el miracle. Una piedra lunar. Si tuviera esa piedra, podría intentarlo revivir el efecto. ¿Y Urias tiene esta piedra? No. Lo dio a mí. Lo quería que me destruyó. Pero no lo hice. Lo escondí. ¿Dónde? Sí. En casa. En Urias. En la casa de Urias. Ven. Vamos a encontrar a los otros. Ellos no están tan lejos. Y luego hablaremos de ti. Uuuh. Pues hablaremos tú y yo. ¿Y el resto del grupo? Mal rollo. Mal rollo. Mal rollo. Mal, 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 mal rollo. Están todos curados. Así que no hay problema por ahora. Muchedumbre. Uuuuh. Me da muy mal rollo esto. Creo que lo voy a dejar aquí. Sí. Vamos a guardar. Porque no sé que va a pasar ahí. Igual hay otro combate largo y esos rollos. Y por ahora... Bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hi, hi!